... ... ¡Muchas gracias! 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 Gracias. Ahora lo dice! ¡MBio! ¡F diabeticos. ¡Qué generos azules! ¡M вся이었 blanco! ¡Aquí llega y tae fait! ¡Cuadu! ¡Que se estранa! ¡ IFE! ¡A la bala! Atrás, atrás, uno atrás, ficha, ficha. ¡Vamos, tordo, vamos! ¡Vamos, tordo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tordo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera Licha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mando! ¡Vamos todos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba Nuri! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Fuey! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¡Vamos Nuri! ¡Gracias! 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 ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Cana! ¡Gracias! 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 ¡Ruy Polias! ¡Italia! ¡Tu alba! ¡Ril arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ven! ¡Bien! Nacho, Nacho, ¿cómo vamos? Ahí vamos, Juan, doctor Rojo. No, que era noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Horivas, liberation! El Gallardo! Altos muy reactivante. Al irradiar siempre se sale por otro lado. ¡¡Dale negro! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Muy bien, Juan! ¡Paciencia! ¡Seguro! ¡Aquiencia! 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 ¡Sobrela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amén! No, ¿por dónde entro? ¡Negro! 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 ¡Genero! ¡Negro! ¡Negro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pelús! ¡Belos! ¡Lo tenés que escuchar, boludo! ¡Lo tenés que escuchar, boludo! ¡Bien! ¡Pero no vence! ¡Atrás, canario! ¡Mister! 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 ¡Uuuuh! ¡Bien! ¡Mucha madre! ¡Bien! 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 ¿Cómo va usted? 187. ¿Cómo va usted? 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 ¿Bien? Bien, 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 bien ¡Vamos! 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 ¡Estacledor! ¡Estacledor! ¡Suscríbete! 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 ¡Mati! Matías el destraulo hay que aprovechar a usar poder una Wieck De Scrawn, hay que aprovechar a usarlo, pero de Scrawn. Rael, ah, me lo usás. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! 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 ¿Quién está ganando? ¡Bien, switchy! ¡Dale, dale! ¡Vamos, borritos! ¡Borritos! ¡Dale, borritos! ¡Bien, licha! ¡Pico! 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 ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Atento, Tordo! ¡Atento! ¡Atento! ¡Vime! ¡Estapiador! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Garra! ¡Dale, Gallina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, cuntas! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien Gallito! ¡Bien! ¡Arriba French! Quedá el 5. 5, 6, 5, 6 ¿Lo llevo acá? ¿Lo llevo acá, papá? ¿Lo llevo acá, papá? ¡Diez toro! ¡Duro, borro! ¡Diez toro! ¡Diez toro! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Gracias! 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 ¡Seごro! ¡Puerto! 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 ¡Arriba! ¡Del otro lado! ¡Fran cazones! ¡Fran! ¡Gracias! ¡Gracias!